Integrantes del Colegio de Abogados de Morelos realizaron una protesta en la explanada del Tribunal Superior de Justicia ante la inconformidad por la forma en que se reactivaron las labores después de cuatro meses de suspensión. Enrique Paredes Otelo, presidente del organismo, refirió que pese al anuncio de la reapertura de los juzgados, las labores solo se realizan en un 30% y sin la presencia de jueces, situación que seguirá retrasando los procedimientos judiciales. Recordó que desde hace cuatro meses el Poder Judicial se mantiene inactivo a raíz de la emergencia sanitaria. En ese lapso, los litigantes no pueden seguir sus procedimientos, viendo mermados sus ingresos, así como los ciudadanos que carecen de la aplicación de justicia. Conforme a cómo se está reaperturando el tribunal, aparte de que unos compañeros entraron a verificar y los juzgados están trabajando al 30% de acuerdo al protocolo, pero no hay jueces. O sea, no es posible que un juzgado no esté el juez trabajando, pues es la base del sistema judicial. Entonces, sentimos que estamos siendo engañados por el Tribunal Superior de Justicia, por eso estamos en protesta. Exigimos hablar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, y obviamente el presidente dice que primero quitemos la protesta y después platicar con nosotros. Yo creo que eso no es lo adecuado. Nunca o nunca se había visto que unos abogados protestaran en Morelos. Este es tiempo de protesta, es tiempo de unidad, y por lo tanto vamos a hacerlo así. No olvides darnos like en nuestra página oficial de Facebook, 24 Morelos. Búscanos en todas nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Sé parte de la comunidad 24 Morelos.